Las actividades ambientales que realiza una comunidad separadamente pueden tener mayor impacto si se realizan de manera conjunta. Con esta perspectiva se reunieron en el municipio de Restrepo varias organizaciones. ¿Qué se dijo y cuáles fueron las conclusiones? Es lo que veremos en Cuentos Verdes a continuación. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Las iniciativas ciudadanas que buscan mejorar las condiciones ambientales locales son de gran importancia dentro de un municipio. En Restrepo, el Proceda o Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental ha venido trabajando para lograr que este municipio encuentre solución a su problemática ambiental. Un gran ejemplo lo constituyó el Encuentro para Intercambio de Experiencias. Hoy hay un encuentro interinstitucional con el propósito de mostrar cómo están contribuyendo las diferentes instituciones educativas en su gran mayoría en la conservación y protección del medio ambiente. El Proceda llegó a la asociación como una estrategia para unir todas estas destrezas manuales que nosotros hacemos y cómo articularlas a lo que tiene que ver con todo lo de separación y reciclaje de los residuos sólidos y poder empezar a mostrarle, no solamente a Restrepo, sino al mundo entero, que lo que mal llamamos basura puede convertirse, transformarse y volver a empezar una vida útil para nosotros. También estuvieron presentes los praes o proyectos ambientales escolares que junto con el Proceda buscan sembrar en los jóvenes ciudadanos la conciencia del cuidado del medio ambiente. Lo interesante de este encuentro, además del intercambio de conocimientos para aprovechar algunos residuos, es que surgieron iniciativas para multiplicar el saber y lograr que otras personas entren en la dinámica del reuso de algunos materiales. Nosotros llevamos talleres en transformación de residuos sólidos a los adultos mayores, a las instituciones educativas, a los niños, a la ciudadanía en general, o sea, a todo el que quiera aprender cómo reutilizar el periódico, reutilizar las revistas, reutilizar las latas, el vidrio, allí se le enseña a través de los talleres. Ellos están haciendo artesanías, hay una asociación de artesanas de Restrepo que son las que elaboran las artesanías y hay muchísimas cosas, hay gorras, hay llaveros, hay diferentes artículos, todos muy bonitos y esto contribuye, están ellos aplicando aquí las tres R que nos habla, lo de residuos sólidos, de reducir, reutilizar y reciclar. Las organizaciones están conscientes de que son ellos quienes deben propiciar este trabajo desde sus hogares, pero que debe ser la unión de todos con el apoyo institucional la que logre un mayor alcance de sus acciones y se trascienda a lo local. En este sentido, la CBC ha estado desde hace varios años comprometida con ellos. Nosotros participamos con ellos apoyándolos y asesorándolos también en lo que son los proyectos ciudadanos de educación ambiental porque aquí se va a hacer un proceda desde la parte de artesanal, desde esa utilización que decía ahora de los residuos inorgánicos, en la elaboración de varios artículos y esto va a ser, esta es la base para hacer el proyecto ciudadano de educación ambiental que es Proceda. La CBC desde hace nueve años atrás vino al municipio y con él empezamos un proceso del CIDEA. Anteriormente pues cada institución educativa trabajaba en lo que era Suprae, pero a partir de ahí ya se involucró la comunidad, entonces todos nos reunimos a hablar y a definir o a crear estrategias como llevar a las instituciones educativas esta educación ambiental que nos permita tener un cambio de cultura frente a los recursos naturales. Si usted desea conocer más sobre el Proceda del municipio de Restrepo o sobre los intercambios de experiencias ambientales, comuníquese con la oficina de la corporación al teléfono 245-0515. En Cali se prevé algunas lloviznas, principalmente al final de la tarde o de la noche y una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Para mañana 3 de septiembre habrá posibles lloviznas al final de la tarde o de la noche y una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20. Los caudales del río Cauca permanecieron estables en Juanchito, La Victoria y Anacaro, mientras que en media canoa su tendencia fue decreciente, con niveles bajos para este mes. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.